A ver todos, a ver, enséñenme a Cachito, a ver, con mis crayolas, con mis crayolas voy a pintar a mi Cachito de color marrón. A ver, a ver, todos a pintar a Cachito, porque después Cachito se va a divertir muchísimo con nosotros, porque vamos después a llenarlos de nuevo. Y después les vamos a poner color y salita, pero para eso nos vamos a ayudar. Una vez que pintemos a Cachito, pero bien pintadito, vamos a ponerlo muy contento acá Cachito. Pero primero Cachito que esté acá bien coloreado, con el color que ustedes gusten. Ya he visto que han escogido color azul, que otro color han escogido. Inclusive sus cachitos yo se los estoy poniendo un poco moraditos. Algunos están pintando con color, otros con crayola, otros quieren ponerle témpera también. Bien, nuestro arte lo vamos a hacer nosotros con el tenedor y con nuestras témperas. Témpera verde, un poquito de rojito, témpera rosadita, ¿no? Que lo hacemos mezclando el rojo con el blanco y la celeste. Entonces, lo primero que vamos a hacer, miren, con la caduca. Vamos a observar esto. Vamos a observar primero cómo uno hace misa de lima. Primero vamos a hacer el pasito. Mira primero, mira, mira, mira. Se moja, así apretando, apresionando, apresionando, así. Vamos a apretar, hacer golpecitos con el tenedor, golpecitos con el tenedor. Así, aprieto, levanto, aprieto. Mojamos el tenedor así, miren, así. Lo que hacemos es irlo pasando y si se dan cuenta ya le estamos poniendo acá al jardín de la cabrita. También puedes hacerlo como si fueran sellos, mis Adelina. Así vas presionando también el tenedorcito. Ajá, como sellito. Presiona y levanto, presiona y levanto también. Ajá, presiona y levanto. Como sellito. Ajá. Voy a hacerlo como sellito, como si fuera un sello. Ahora presiono y levanto, que van a quedar ahí las gallitas del tenedor. Ahí está, presiono y levanto, presiono y levanto. A ver cómo va, ahí está Gael. Estamos haciendo el jardincito de la cabrita. ¿Cómo va, Gael? A ver. ¿Cómo va el jardincito? Acuérdense que cabrita, por ayudarlo tanto, cerdito, recoge muchas flores de su cabrita. Ya, entonces primero vamos a hacer el jardín y luego vamos a hacer nuestras flores. Exactamente. Y ahí podemos utilizar nosotros ya un pincelito. Vamos a hacer entonces los tallos de las flores. ¿También de verde lo vas a hacer, Isabelina? Sí. Sí, entonces vamos a ir haciendo los tallos. A ver los tallos de las flores. Es un tallito. A ver, un tallito acá. Esto va. Ahí está. Podemos hacer los tallitos. Un tallito acá. Un tallito acá. Otro tallito acá. Otro más acá. Guau, este jardín. Aquí otro tallito más. A ver, Mateo, ¿cómo va? ¿Está haciendo su jardincito, Mateo? Esto lo estamos haciendo. Sí. A ver, Micaela también está en rojita trabajando. Estamos haciendo el jardín de Cachito porque él sacó muchas flores de su jardín. Cachito está con todo. Vamos a ver cómo va quedando. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Hemos hecho el pastito, bastante pastito. Ahí está, cabrita feliz. Pero hemos puesto los tallitos y ahora con las témperas de colores, que puede ser color rojito, rosadito. Voy a poner las flores rosaditas. Entonces, lo que yo voy a hacer, vamos con mi témpera, y vamos. Y de esta forma, como sellitos. Ajá, ahí está. Vamos haciendo sellitos con nuestro ordenador. Apoyamos, lo cubrimos de témpera y lo apoyamos. Ajá, ahí en la cartulina y te va sellando. Y ponemos témpera y vamos haciendo así las colocitas. A ver, ¿cómo te va saliendo esa misa de línea? Mira, Mateo, ¿cómo va saliendo? Vamos, Gael, mira. Ah, Gael, va a rumbo a su casa. Luego vas a observar, entonces, Gael, cómo vamos haciendo nuestro sellito con el tenedor. Así, apoyamos, enjalamos, así. Mateo, ¿tú también quieres hacer flores a tu jardín? Y con la témpera verde, miren, le hemos hecho el pastillo. Después, con el pincel delgado, los tallitos. Acá está el tallito. Y acá, en el otro lado, están a tu lado. Entonces, vamos a ver. ¿Qué salida? ¿Qué es lo que nos volvemos, Mores? Hay que ayudar a nuestro cachito, porque el cachito ayudó tanto a cerdito, ¿no? Recogiendo flores de su jardín y ahora lo estamos ayudando a nuestro cachito. Él buscaba soluciones, buscaba diferentes soluciones. No se puso a llorar con cerdito, sino que buscó soluciones para poder traer más flores, para poder preparar nuevamente el pastel. Mateo, ¿tú quieres hacer flores con tu pincel? Puedes hacer flores con tu pincel, si quieres. O dibujarlas también, claro, también las puedes dibujar. También podemos dibujar a pajaritos. Y ahí mi Adelina está poniendo más flores. Vamos a ver cómo se escribe cachito. Aquí está también. Pero acá en el grass, en el grass. En el grass, de repente, le podemos hacer algunos puntitos rojos, alguna decoración. Sí, mira, mi salida, sí. Ahí está. Mira, le está poniendo unos detalles. Las rocitas que va a recoger cachito. Está poniendo algunos detalles. Vamos a ver, ¿cómo sería escribir el nombre de cachito? Vamos a poner aquí. De repente, Mateo quiere escribir cachito. ¿Te gustaría escribir cachito? Vamos a poner aquí el nombre de cachito. A ver. Cajito. Cajito. Si tú quieres escribir el nombre de cachito. Ahí puedes ponerle su nombre a la cabrita cachito. Aquí lo podemos escribir. Aquí lo podemos escribir si tú quieres poner su nombre de cachito. Y ya Mateo ha decorado su hoja. Ha hecho el jardincito. De repente, por ahí, algún río o de repente florecitas quieres ponerle. Mira, mira mi salita. Y se puede crear y se pueden juntar muchos colores, ¿no? Como acá, si se dan cuenta, en el jardín también hemos juntado también varios colores también. A este amigo que busca soluciones y que ayuda también a Cerdito a buscar soluciones. No se quedó con los brazos frutados llorando con su amigo. No. Él buscó soluciones. Cachito primero buscó las flores de su jardín y decidió llevarlas a su amigo Cerdito. Y luego, cuando Zorro y el mapache se llevaron el pastel, también decidió amasar, amasar, amasar para preparar otro pastel. Manda su fotito con su dibujo, ¿no? Porque nosotros valoramos mucho la creatividad. Nos ha gustado mucho, Mateo, cómo ha encontrado otras formas de hacer a su cachito. Nos vamos despidiendo. Hasta la próxima semana que llegará una nueva historia.